¡Buenos días chicas! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron allá en sus casitas? Yo estoy aquí súper temprano, son las 7 de la mañana, yo ya despierta, pero me voy a tomar mi cafecito y me voy a pintar, ya me la ve en mi cara ahora sí, me voy a pintar al ratito, lo voy a hacer ahora sí antes porque mi casa está limpia, este, porque voy a hacer unas manualidades, miren chicas, le está hablando bajita porque mi hijo está dormido aún, compré esta macetita ayer y es de barro y la voy a pintar, hace mucho tiempo que tengo ganas de pintar una maceta de barro y tengo otras chiquitas y también les quiero comprar su plantita y pero quería ponerle esta de plástico abajo porque esta se tiene que curar por dentro porque con el contacto del agua si no se me va a echar a perder la pintura y pues no miren no le quedó esta, esta ya la tenía aquí no la compré por eso pero voy a ver si no se ve tan mal así y por este lado chicas tengo cartulina y ahorita me voy a poner con ustedes después de maquillarme, después de darle de comer a mi hijo, me voy a poner con ustedes a pintar, la verdad es que no sé si me vaya a salir pero quiero pintar sobre acuarela, hay un gato ahí, es que me hace del baño ahí, mira ya me está sacando toda la basura de ahí, miren me sacó de ahí la tierra, ay no, a mí los gatos la verdad no me gustan nada amigas, no sé ustedes, sé que a muchas de ustedes si les van a gustar pero a mí no me gustan nada los gatos, son bien cochinos, ya no sé dónde está pero me deja pura popó de gato en mi pasto, miren, está como Don Pedro en su casa, y bueno chicas pues les decía que voy a tratar de hacer un dibujo con acuarela, supuestamente lo voy a hacer con acrílico, al rato les voy a contar, pero me gustó mucho mucho un cuadro que vi y espero me salga, pero para eso compré dos cartulinas primero para ver si me sale y obviamente no las voy a estar usando del lado que es, por ejemplo de este que está más liso, lo voy a estar usando de este del revés porque es más poroso y supuestamente eso está bien, nunca lo he hecho pero quiero intentarlo, pero pues primero me voy a tomar mi café y me voy a poner a editar un ratito y tengo mucho 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 que lavar, así es que acompáñenme en mi día a día y pues las veo un ratito ya maquillada chicas, espero que tengan un día muy bonito, gracias por darle click, ya saben a este vídeo, regálenme su like, háganme sus comentarios de qué les parece, qué quieren que haga, como algo diferente, no sé, denme ideas chicas, denme ideas de vídeos y bueno aquí me voy a poner a editar un ratito, ah miren chicas les voy a decir, para esto es que quiero mis macetas así como a la mexicana, no sé, quiero poner así macetas muy mexicanas aquí y aquí es donde quiero mi cuadro grandote, aquí arriba de mi sillón, quiero ese cuadro que se ve así como muy pintoresco, no sé, yo antes quería así como muchas cosas lisas y se ve bonito, pero ya me está llamando mucho la atención como algo muy muy colorido y de este lado no sé si quitar mi árbol porque se va a ver mucha cosa en la pared, miren así deje los dos sillones con mi árbol ahí, pero me encanta mi árbol y aparte vean nada más, o sea tengo muchas cosas, el altar a mi virgencita de Guadalupe ahí y a mi suegra, pero este no sé si vaya a ser mucha cosa si pongo aquí este cuadro de color como mexicano y quiero meterle macetitas que yo pinte ahí, pero no sé, no sé chicas voy a cambiar, estas dos son las que voy a cambiar y esta intenté cambiarla, pero no sé si pasarla a ese botecito porque luego si se me quema, esta es una orquídea que me dio mi esposo y que no voy a tirar porque yo no sabía que cada año salía y siempre las tiraba chicas, entonces este voy a guardarla, pero no sé si pasarla aquí porque pues se ve más mexicano ese moldecito, bueno ya les estaré mostrando chicas como queda al final venganse, siempre se me olvidan chicas, se me olvidan que estoy grabando, ya voy a comer, me está aventando un video de la Mari Vlogs aquí en la televisión, ya no sé ni qué ver chicas y me estoy comiendo este quesadillas, estoy comiendo quesadillas súper ricas con una salsita que tenía, ya es bien poquita, ya es bien tarde también, ya es las, ya es las once de la mañana no, tú verás que de la noche, once pero ya limpié todo, ya regué mis plantitas, miren qué hermosas me quedan ahí, se ven divinas, me gustan, voy a poner más y por eso nunca hay que decir nunca chicas porque yo me acuerdo que siempre le decía a mi suegra que yo nunca iba a poner muchas plantas que no me gustaba y vean ya nada más cómo voy y me están gustando mucho, 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 este le digo que al ratito voy a pintar para que ustedes me acompañen, pero mi esposo ya llegó de trabajar, le voy a decir a ver si me acompaña a comprar, ven, a ver si me acompaña a comprar tierra para, ¿tienes tierra para macetas? ¿Dónde? ¿Tierra para macetas? Sí, no, tierra para macetas no, pero hay tierra, tierra, pero no para macetas ¿Y si serviría para rellenarlas, no, verdad? ¿Cuál? Unas plantitas, pues como las que voy a cambiar como para rellenarlas Pues me voy a comprar, yo creo, tierritas Dejen como chicas, a ver qué pensamos, les digo que voy a comer estas tres quesadillas y mi esposo como salió temprano, pues se va a comer los sándwiches que se lleva para comer allá y bueno, provecho si están comiendo ustedes también en sus casitas Miren chicas, a ver si alcanzan a ver, ya tengo trazado mi dibujo nada más que cuando es blanca no se ve bien, se hace mucha luz, pero les voy a enseñar aquí en mi teléfono Esta es la que hice, claro no lo voy a dibujar así, ni me va a quedar igual pero quiero ponerles colores más vivos, pero en sí esta es la referencia del que quiero hacer y aquí ya lo tengo trazado, lo hice bien grande, miren, esta es la que sí pueden ver que es esta, y sí me salió grande y aquí está el cactus y la flor entonces vamos a ver a ver qué tal me sale a ver chicas, aquí tengo un poquito de los colores que voy a escoger pero dejen ver si, sé o qué creo que lo tienes que diluir mucho en agua cuando es acrílico así es que voy a tomar un poquito de esta con agua y voy a tomar de este con mucha agua un poquito de agua a ver qué tal me queda así que es porque la primera vez que estoy experimentando es lo que necesito más agua pero la ¡Suscríbete al canal! 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 Carranza, Blocks y pues ella obviamente Karen Blocks a mi hermosa Matu, ay me encanta su estilo de Matu, nada más que de repente me desespera su manera de ser, como que la siento muy fingida, a mi hermosa Silvia en tu vida, que ella hace organización y Blocks también de casa miro a esta que es en inglés, que es Mr. Kate que hacen remodelaciones de casas, de cuartos, súper buenas son, son una pareja esta no la conozco, Jackie Hernández que nunca la veo, pero no sé por qué me aparece ahí que más, me sale de uñas siempre remodelaciones remodelaciones, compras de uñas, así muchas cositas, Aurora obviamente, Aurora Elizondo, también me cae muy bien, que más chicas, que más, de estas pues ya de acá salen como referido a lo que ves, que es como maquillajes peinados, cortes, todo eso, así es de que no sé que miraré, yo creo que decoración este, de esto, a ver, esta nunca la he visto van a enseñar a hacer esa ese yo creo que ya es muy antiguo cuando se estaba usando esa decoración de las rosas en la caja yo también lo quise hacer y nada más, nunca lo hice ¿está frío? sí, el agua sí, pero ¿está rica, Dylan? ajá, mi cosa frío adiós adiós no, que ya me mandaste por una cerveza bye ay, este hombre no me deja terminar mi que hacer le estoy diciendo que estoy bien atrasada voy a hacer de comer y haz unas cuatro este hombre quiere una cerveza dios ay, este hombre nada más porque lo quiero un montón no, qué le digo sé, nada más porque me compraste las brochas Ay no, yo tengo un tiradero acá atrás Acá atrás, acá abajo, perdón Miren toda esta ropa que me voy a llevar Y todavía le voy a sumar más Le voy a sumar la blanca Que ya lavé también Esta Que casi es pura ropa y dos playeritas Pura ropa interior, perdón Y calcetas Y ya es todo, ya Terminé de lavar Pero, ay chicas, si vieron impresionante Cuánto lavé hoy Miren, estas ya ni se quitan Están re feas ya Ay no, y le eché cloro, un montón de cloro Pero es que es como de la bota de mi esposo Del trabajo Y por acá Tengo más ropa Que se estaba secando Ya me la voy a llevar Y esta que va en gancho De mi hijo y de mi esposo Y tengo por aquí Esta que estaba secando todavía Esta está media húmeda Ay, déjenme Las llevo para arriba Miren nada más esto Ustedes creen Que me voy a meter al agua Con todo este tiradero Oh my god, no Acá tengo otra más ropa interior Tengo ahí sábanas Y eso de mi esposo Que, ay no se lo sacó Así es de que dejen Empiezo Más bien dejen, sigo Más bien dejen Más bien dejen Más bien has